Gema Michaela, modelo británica de fitness, creadora digital, embajadora de Fashion Nova, actriz y personalidad en línea cuyas fotos de su moda y curvas le han ganado un gran número de seguidores en las redes sociales. Gema Michaela nació el 22 de abril de 1988 en Londres, Reino Unido. Tiene 35 años al momento de redactar este contenido. Ella es Tauro. Ella es de ascendencia jamaicana e irlandesa. Gema tiene una hermana llamada Susie. Aunque creció en Londres, actualmente vive en Nueva York. Nueva York se mudó a los Estados Unidos en 2008 y comenzó su carrera como modelo en octubre de 2011. Ropa de mujer glamorosa, Fashion Nova Curve, Zapatos para morirse en línea, Hoodie C, Oficial Design, Pretty Litletin, Badie Ville, Ropa Famosa, Hoodie, Ropa de Ley, Boutique Twerkies, Tienda de Lujo, Centro Comercial Africano, Hition Line y Joins Plus son algunas de las marcas con las que se ha asociado. En la cuenta de Genstari, ha atraído a más de 2 millones 800 mil seguidores y contando. Su primera publicación en Instagram fue el 23 de octubre de 2011 y fue una foto de ella y sus amigos. Ella tiene un cuerpo magnífico y curvilíneo. Nacionalidad británico. 170 centímetros o 5 pies y 7 pulgadas es la altura. Pesa aproximadamente 70 kilogramos o 110 libras. Ella tiene hermosos ojos marrones y cabello castaño oscuro. Sus fotos de modelaje en Instagram a menudo cautivan a sus admiradores, quienes estaban ansiosos por expresar su gratitud por la última colección de imágenes. Sus medidas son 30 pulgadas alrededor de la cintura, 48 pulgadas alrededor de las caderas y 38 pulgadas alrededor del busto. La talla de copa de su sujetador es 38 e. La sensación de Instagram no está saliendo con nadie en este momento y está soltera. Para vídeos más atractivos, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Estoy agradecido de que hayas venido. Para vídeos más adelante. a Gracias por ver el video.